Hola, voy a hacer un tratamiento de acné combinado con muchos sistemas porque es una paciente que tiene marcas de acné de muchos tipos. Algunas son muy profundas, otras son más superficiales. Entonces, ya no he realizado una sucisión en esta zona central, que es desligar la piel para que luego responda mejor al láser, pero en estas marcas más profundas voy a hacer el CO2 clásico. Luego le voy a dar una pasada con el fraccionado en la zona que tiene peor y después por toda la cara le haremos el láser noblativo. Así que va a ser un tratamiento muy, muy completo. ¡Suscríbete al canal!